Varios planteos, ¿verdad? Digo una, digo tal, los desafíos que se vienen este año para fútbol femenino, donde OFI obliga a los clubes que van a participar este año a pertenecer a las ligas departamentales, en este caso la Asociación Departamental de Fútbol, a través de algún club del cual ya utilizamos de repente personalidad jurídica o no directamente. Esto ha traído que el tema de incluir el fútbol femenino, que a muchos les rechina, ¿verdad? En las asociaciones, pero bueno, ha generado también más movimiento de gente que quiere empezar a jugar, entonces se habla de un campeonato mayor, quizás con más de 30 equipos. A pesar de algunas diferencias que hay entre OFI y OFI, se pudieron sentar y van a armar un proyecto juntas para que nuevamente este año el SU-16 sea financiado completamente por FIFA, y eso permite que muchos clubes participen y que ese semillero, esa cadena no se corte para poder nutrir, digamos, los equipos mayores. Creo que hay acciones que se van dando que te permiten, digamos, vilumbrar un futuro de que, bueno, se puede hacer campeonatos nacionales, que en este momento no se está haciendo. Digo, está AUF, me entendés, lo que es Montevideo, que es el organismo el cual representa a nivel de FIFA, entonces, digo, como que hay todo un interior, 18 departamentos que no están representados. Se solicita que si AUF tiene una vaga a la Libertadores, bueno, que el interior tenga otra. El interior participa con 30 equipos, AUF a nivel de Montevideo tiene 10 o 12. Digo, tenemos que sí que mejorar muchísimas cosas de infraestructura, ¿verdad? Y de apoyo, digamos, para poder quizás estar al nivel de los equipos y quizás, sí, ¿por qué no pensar en una Libertadores? ¿Se pudo avanzar o por lo menos dialogar ayer en cuanto a calendarios y posible inicio de los torneos, independientemente de la categoría? Sí, la mayor alrededor del 20 y algo de mayo estaría arrancando. Ya la semana que viene, el jueves, hay una reunión para ver, bueno, la iniciativa de los equipos de participar, porque ya después se mandan las confirmaciones de los equipos para poder armar el campeonato. Pero, por lo que comentaban allí, se habla de un campeonato de más de 30 equipos a nivel del interior.